Ella que no bailaba a champeta y yo la invité. Me crié en un barrio popular donde la champeta era durísima y se escuchaban los pick-ups. Yo dormía escuchando champeta todo el día con el vecino al lado que sacaba un pick-up y ponía música dura. Y combiné esos dos ritmos, lo que es lo urbano, el hip-hop, el dancehall, con la champeta tradicional y eso fue lo que pasó con la nueva ola de la champeta. Yo me inspiro en la juventud ahora, de la juventud que siempre está en contra del maltrato a la mujer. Es una canción que se llama de amor nadie se muere, donde yo le digo a los jóvenes que de amor nadie se muere. Que hay jóvenes que se enamoran de pronto y llegan hasta el punto de que llegan hasta se suicidan o maltratan a la mujer y esas cosas. Entonces es un ejemplo de lo que se habla en la canción. Es una combinación de champeta en la canción o el ritmo. Es una combinación de champeta con ritmo ese como ranchera. Porque más o menos el coro dice... Me dijiste que me fuera, lo escribiste en una nota. Que de amor nadie se muere, hay que ser fuerte como roca. Me dijiste que me fuera, lo firmaste con tu boca. Arrepentida me dices que hasta el roqueño se equivoca. ¿Quién sabe qué? Pues Bogotá es un territorio que se ha enamorado súper súper de la champeta, Medellín. Es uno de los públicos que es reggaetonero al 100%, pero compra mucho show de champeta de Kevin Flores. Así que esto está duro y está buenísimo. Me doy cuenta que innovando en mi corazón, tú me produces la sensación que me conduce a llegar al pie de tu ventana. Precisamente vamos a estar en uno de los conciertos más grandes que se hace aquí en Bogotá y en Medellín. Ronto en toda Colombia. Se llama el Jumbo Concierto. El 8 estaremos en Medellín, en la Plaza de Toros. Y aquí en Bogotá en el Parque Simón Bolívar, el 9 el día siguiente. Muchos artistas invitados van a estar también ahí como Coscuyuela, Nicky Jam, Piso 21, Chucky Town. Mi persona también va a estar ahí. Y eso va a ser un concierto súper bacano. Así que todos pendientes. A mí me va a ver a Kevin Flores ahí con su nueva canción. Hola, un saludo especial de parte de Kevin Flores, el rey de la champeta urbana para la revista que está más bella. La revista CMY, así que no se lo pierdan, La Supremacía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!